¿Qué es la empresa Torras Escénicas de México? Sí, mira, ya llevo yo, ahí donde me veo de joven, llevo ya 13 años trabajando para la empresa. Inicié en el 2000, en el año 2000, en lo que era la empresa Torras Escénicas de México. Cada vez aprendes más, cosas nuevas, proyectos nuevos, pero sí de decirte que aunque en mi casa saben que no puedo cambiar un foco porque no me gusta mucho, aquí he aprendido mucho de eso, porque me ha tocado desde armar anfibios, estar pendiente de los equipos de tirolesa, ver a los herreros, ver a los fibreros. Explore Fuego viene a sumar y a complementar la parte de día y estamos tratando de que la gente que no puede asistir a Explore de día pueda visitar Explore Fuego. El ritmo del parque es siempre, a las carreras, es siempre ir tras un pendiente. Entonces el ser multitask aquí en Explore es algo que no es opcional. Mira, Explore Fuego es un producto novedoso y a mí lo que me gusta es ver a las personas cuando van entrando a la actividad, ver sus caras de incertidumbre. Y la segunda cosa que a mí me gusta mucho es ver su cara de satisfacción. Cuando las familias terminan una actividad, cuando estás con ellos recibiéndolos, eso para mí es las cosas que te llevas y que te inspira a seguir haciendo tu trabajo. Para Explore Fuego hemos hecho énfasis en la selección de personal. Tratamos de hacerles algunas dinámicas de integración a los mismos colaboradores para que lleguen a sus áreas de trabajo motivados, para que lleguen relajados. Tenemos por ahí a Javier que se encarga mucho de esa parte, de ir impulsando al equipo. Creo que el trabajo en equipo lo más importante es que antes de iniciar un proyecto es saber que el resultado es del equipo, no es de integrantes. Y creo que Armando y yo, y desde luego todo nuestro equipo de trabajo, siempre visualizamos cuál es el objetivo y que cuando logramos el resultado es el éxito de todos. Un ejemplo de este trabajo en equipo que te estoy comentando y del tratar de dar siempre tu mejor esfuerzo es el de un chico que llega aquí a Explore hace ya tres años más o menos como patrullero. Él se integra, muestra gran optimismo, siempre está puntual, es responsable y es promovido más o menos a los ocho o diez meses. Él se llama Pablo, él ahora es guía de tirolesa. Evidentemente, pues ya, sus condiciones de vida ahora son mejores y es gracias a su trabajo y a la oportunidad que la empresa le da. Dentro de los cuatro años que llevo trabajando en Explore, te puedo decir que aún me sigo sorprendiendo cada día con el entorno en el que trabajo y yo creo que eso es lo que te permite que nunca caes en un área de confort y el que siempre estés dispuesto a estar pendiente de tu trabajo y haciendo lo mejor que se pueda las cosas. ¡Espera un juego! 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 CC por Antarctica Films Argentina